Música Chevron le dice stop o alto a los autos eléctricos por el momento en Sudamérica Y es que un ejecutivo de General Motors dice que primero sacarían o más bien revelarían modelos microhíbridos para nuestra región Y ya se manejan algunas de las posibilidades y uno de los modelos es bastante conocido en una parte del mundo Vamos a ver cuál es este modelo y además cuáles son los objetivos que maneja Chevrolet ya para el siguiente 2024 Donde vamos a ver muchas novedades, veamos Chevrolet se encuentra renovando su oferta comercial en Sudamérica De hecho hace poco presentó su plan de convertirse en una marca de autos eléctricos para 2035 La marca anunció modelos eléctricos para Ecuador y el resto de Sudamérica como el Chevrolet Volt EV que ya llegó al país Además del Chevrolet Blazer EV y el Chevrolet Equinox EV Sin embargo, la marca también tendría pensado presentar autos híbridos en los países sudamericanos Una de las tendencias de las marcas en nuestra región Según el portal Autodata, General Motors tiene planes concretos para presentar autos a combustión más eficientes hasta pasar a ser una marca 100% eléctrica Recordemos que Chevrolet no ha tenido gran acogida con el Volt EV Uno de los primeros modelos eléctricos presentados en nuestra región y en nuestro país por parte de la marca Con este precedente podría ser una decisión de la marca para no precipitarse Quizás hasta sus planes de electrificación completamente Uno de los modelos que se especula que podría ser el primer auto híbrido de Chevrolet en llegar a Ecuador Y el resto de Sudamérica es el Chevrolet Monza El único auto híbrido que se vende a nivel mundial Que de hecho es de origen chino y se vende únicamente en ese país El Chevrolet Monza es una versión china micro híbrida del Chevrolet Cross Que presenta un motor 1.3 litros de 3 cilindros Capaz de generar una potencia de 163 HP y 230 Nm de torque Por ahora, todo parece ser que Chevrolet va a pausar sus planes De presentar autos 100% eléctricos para Sudamérica Y podría presentar varias sorpresas para 2024 Incluyendo ya al nuevo Chevrolet 6 Que por ahora es una de las grandes promesas para este próximo año Gracias por quedarte hasta el final de este video Un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallers, mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!